El Espíritu Santo Y tus caderas se meñaban La chico te tardía en llamas Y yo a ti yo no te puedo mentir Cuando te conocí algo me pasó a mí Y yo a ti yo no te puedo mentir, no Cuando te conocí algo me pasó a mí Así que una fiesta, dos para el show Cuando te veo Cuando te veo Ojos azules Azules Invítame a bailar Quiero que sudes Te sudes Y no demores más Ojos azules Azules Invítame a bailar Y yo a ti yo no te puedo mentir Cuando te conocí algo me pasó a mí Así que una fiesta, dos para el show Pidiendo que viniera solo para ti Ya diste media vuelta solo para huir Y tus caderas se meñaban La chico te tardía en llamas La chico te tardía en llamas Cuando te veo Cuando te veo Ojos azules Ojos azules Azules Te invítame a bailar Quiero que sudes Que sudes Y no demores más ojos Azules Azules Invítame a bailar Quiero que sudes Que sudes Y no demores más ojos Azules Azules Quiero que sudes Que sudes A brillar Quiero que sudes Azule Seee Ella De C P P P Gracias por ver el video.